Hola chicos, bueno, como anticipamos hace un ratito nos vinimos al atelier de Alejandra Sosa, más conocida como Aleja, esta argentina que nos enamora con su arte. Ella es artista plástica desde chiquita, ¿verdad? Que te metiste en el arte. Totalmente, desde chica me gustaba pintar. Hice distintos cursos, ya a los 18 años me puse a estudiar arquitectura, pero me di cuenta que no era lo mío. Dejé y ahí empecé con diseño de modas, todo lo que tenía que ver con el dibujo. ¿Y tenés algún estilo en particular? Así que digas, bueno, me siento identificada con esto. A mí lo que me inspira básicamente es la pasión, ponerle pasión a lo que pinto y ahí seguramente me sale muchísimo mejor que en otro momento que no estoy conectada con eso. Tenés mucho dibujo de personas, de ojos, de elefantes, que transmiten paz, fuerza, los colores son muy fuertes. Me encantan los colores, el colorido es el que elijo. Me encanta transmitir eso, paz, alegría, energía, pasión en algunos casos. Eso es lo que me encanta. ¿Hay pienso detrás de tus obras o es más espontáneo agarrar y empiezas a pintar? No, generalmente hay un poco de pienso, una imagen que me viene y ahí trato de venir rápido a una tela y tratar de expresarla de la mejor manera, como siendo un canal de eso que me viene en ese momento. ¿Los materiales que utilizás? En general utilizo acrílicos. Alguna vez doy alguna textura, algún cuadro, pero básicamente el acrílico, con eso me siento mejor. ¿Y das talleres también? Doy talleres. Yo tengo talleres de chicos y talleres de adultos en los que trato de eso, que aprendan a expresarse. Les doy la técnica como que sea un paso para poder expresarse mejor. La idea de que se suelten, que vengan acá sin estar pensando cómo va a quedar el trabajo, sino que sea el proceso lo que disfruten. ¿Todos podemos pintar? Porque decías que das talleres y cursos para chicos también. Todos podemos pintar, más cuando me dicen, yo no sé pintar, yo soy malísima o soy malísimo para pintar, ahí es mi desafío mayor. Me encanta cuando me dicen eso y realmente cuando vienen acá se dan cuenta que nadie tiene límite para poder hacerlo, solamente es constancia, seguir adelante en lo que querés y práctica y después eso sale solo. ¿Las personas que vienen a tus talleres vienen acá y tienen que traer algo o vos les brindas todo? Bueno, en el caso de los niños les doy todos los materiales, pinceles, pinturas. En el caso de los adultos empiezan, prueban, ven si les gusta, yo les presto las cosas y después se compran su propio kit como para poder continuar en su casa. ¿Y te pasa de que quizás hay niños que arrancaron contigo hace mucho tiempo, que hoy ves que progresaron o que se divierten? Mucho, mucho me pasa. Ayer una clase estuvo muy linda, pusimos un papel sobre la mesa sin que se llevaran nada, simplemente el disfrute de ese momento y el crecimiento y las ganas. Y pusimos música, bailamos, los chicos disfrutaron, eso es lo que me encanta, el disfrute que veo. ¿Y ves también que las redes sociales le aportan mucho a tus obras? Porque en redes sos activa, sos de publicar cosas, de compartir. Bueno, me parece que sí, mientras tanto pueda expandir lo que me gusta. A mí me encanta salir por la calle y llevar la bandera del arte, por decirte. Entonces las redes me sirven como para transmitir eso que siento. Aleja, me imagino que hay un montón de personas en este momento que estén viendo el programa que tienen ganas de venir. Aparte, vos acá es muy simpática, nosotros vinimos acá y enseguida empezamos a revolver todo el atelier porque tiene mucho color, tiene mucho atractivo. ¿Podrás pasar las redes sociales para que se contacten contigo? Sí, claro. En Instagram estoy en aleja-sosa y ahí me siguen y ahí aparece todo lo que hago, los talleres, los cursos. Y si no, yo ya dejé el teléfono mío. Perfecto, entonces seguramente estén compartiendo el teléfono en este momento. Te agradecemos, muchas gracias por recibirnos acá y la verdad que está todo muy lindo. Bueno, muchas gracias por la visita, muchísimas gracias. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Divina, divina la propuesta de Aleja. Es preciosa. Muy bueno. Realmente, muy lindo. Bueno, muy bien, los tenemos a ellos.